Música 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 Y a loco mío aprobó así Le di mi mano amiga Y el calor te dejé Y le curré las heridas Música El vino pasó, ella voló, hizo volver el sonido En esa mentira se marchó, rumbo de su docío En esa mentira se marchó, rumbo de su docío En mi corazón En esa mentira se marchó, rumbo de su docío Qué complicada es esta vida Hay amores que te envenenan Otros ya tardamos la vida Porque amarte es una condena Otros ya tardamos la vida Yo la liberé de esa condena Me siento complacido que se pueda Y tengo la esperanza que hoy me vuelva Yo la quiero volver a ver Amarte es una condena Amarte es una condena